Me da gusto saludar esta mañana a Alejandra Latapí, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, pues algunas preguntas respecto de este proceso interno del Frente Amplio por México. Para comenzar, pues las dudas que expresan algunos de los aspirantes que quedaron fuera, que fueron, digamos, eliminados o no pasaron a la siguiente etapa porque no reunieron, de acuerdo con el Comité Organizador, el número de firmas en las entidades que se requería. ¿Qué comentarios tendrías a lo que han planteado en las últimas horas? Mira, desde un principio se establecieron los criterios para validar las firmas. Si bien recordarás tú y la audiencia, en un principio en la plataforma se realizaba la validación en línea y eso lo hacía muy lento y eso nos provocó ese cuello de botella. En ese momento la decisión fue sacar esa validación en línea, es decir, verificar ese correo, verificar la credencial del lector y confirmar que con la fotografía perteneciera a la fotografía de la credencial del lector. Eso se empezó a hacer posteriormente para que pudiera fluir. Eso generó que no supiéramos en cada momento cuántos registros eran realmente válidos. Entonces, efectivamente, hay una cifra o hay unas cifras de cantidad de registros, pero no todas validadas porque el procedimiento se fue haciendo después. Nosotros estuvimos permanentemente diciendo que las cifras que circulaban no eran las cifras oficiales porque no eran las cifras validadas, que lo daríamos a conocer hasta el día de ayer. Entonces, el día de ayer, tal cual como lo estuvimos planteando todo el tiempo, vimos a conocer los nombres de las personas que sí obtuvieron esa cantidad de firmas validadas. ¿Fue el único problema que tuvieron aquellas personas que no pasaron a la siguiente etapa, que no se validaron las firmas en las 17 entidades requeridas o también encontraron ustedes casos de firmas falsas o trucadas? Hay un conjunto de incidencias o de irregularidades por los cuales no se cumplieron y a la hora de hacer el paquete de situaciones, pero que pueden ir, y lo dijimos también, de errores en la captura de los datos para el registro. Puede ser también que hubo personas que, siendo militantes, estando en los padrones de otro partido político no perteneciente a los partidos del Frente, buscaron registrarse. Esos también fueron eliminados. ¿Esos cuántos, más o menos cuántos son? Es que esas cifras varían, entonces no hay un patrón como para poder establecer exactamente cuántos de cada quien. ¿Cuántos de cada quien? No, pero también van cayendo. Y hay otro tema. Siempre se dijo, para la dispersión de las firmas, un mínimo de mil y un máximo de 20 mil. Una vez que se superaban esos 20 mil en alguna entidad, ya no contaban para este requisito. O sea, la única manera de pasar a la siguiente fase era cumplir con el requisito de las 150 mil válidas. Y eso fue lo que no sucedió con todas las personas contendientes. Bueno, Alejandra, ahora que ya estamos en otra etapa, viene algo importante que es la encuesta. Esta entiendo que se va a empezar a aplicar mañana. ¿Cuáles son los datos básicos de esta encuesta? ¿Qué encuestadoras van a participar? ¿Dónde se va a aplicar? ¿Va a ser cara a cara? ¿Va a ser domiciliaria? ¿Qué es lo que le podrías comentar a nuestra audiencia? Mira, en primer lugar, tú sabes cómo están las condiciones de seguridad en muchos estados del país, en campo. Entonces, hemos decidido proteger a las personas que van a levantar los cuestionarios a lo largo de todo el país y no dar a conocer los nombres de las empresas porque ya hay precedentes en donde han sufrido algún tipo de situaciones que no queremos... Pero ya están designadas. Ya están designadas, se van a hacer 6.000 entrevistas en todo el país en dos modalidades, en vivienda y telefónica para establecer. Sí, así es. Y bueno, hoy en la noche tenemos ya el primer foro que será a través de las redes sociales, tanto de los partidos como de organizaciones de la sociedad civil. Invitamos en los Facebook Live de cada uno de los partidos y después en las organizaciones de Unidos y va a haber un space en Twitter que va a llevar todo el seguimiento del foro. Y el tema es visiones de México, diagnóstico y mirada al futuro. Por supuesto, cada aspirante tendrá posibilidades de dar a conocer quién es, cómo ve el país, cómo lo ve a futuro. Y estamos agregando otros 12 temas que son equilibrio de poderes y si hay o no una necesidad de reconstruir la armonía social. Armonía social, muy bien. Me quedan unos segundos apenas. ¿Va a haber moderador o moderadora? Sí, dos moderadores. Va a ser Gaby Juárez y Manuel López Martín. Perfecto. Bueno, pues estaremos pendientes de esto, Alejandra, y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Muchas gracias y saludos para todas y todos. Gracias, gracias, Alejandra. La papi integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México nos dio más información que la que se conocía respecto de la encuesta, que no van a dar a conocer a las encuestadoras por situación de seguridad, que habrá seis mil cuestionarios y se van a aplicar en dos modalidades, mitad y mitad, en vivienda y telefónica. Así que sabemos un poquito más de esto que va a ocurrir a partir de mañana y de ahí van a quedar solamente tres. De los cuatro van a quedar tres para pasar a la última etapa de este proceso.